Música Vamos a continuar con el tema de esta mañana de tratamiento renal sustitutivo, en concreto con la mesa de diálisis peritoneal. Contamos con el doctor Sergas, con Rafael Sergas, que bueno, creo que de sobra conocido por todos nosotros, no hace falta mucha presentación. Es un experto en el tema que nos va a hablar de la esclerosis peritoneal encapsulante, patología por suerte poco frecuente, aunque yo creo que es la complicación más temida por todos los nefrólogos que nos dedicamos a diálisis peritoneal, muchas veces por su difícil diagnóstico o anticipación a la patología y también porque muchas veces no debuta cuando el paciente está en diálisis peritoneal, sino cuando el paciente ha cambiado de técnica a hemodiálisis o incluso se ha trasplantado. Nos va a hablar de una hipótesis nueva, del papel del macrófago en esta enfermedad, como nos ha comentado. Yo quería agradecerte en nombre del comité organizado de ortoasistencia, que estés hoy en el Congreso gallego y bueno, yo creo que es un honor contar contigo y el lugo. No sé si Ana quiere aportar algo más. Bueno, realmente todos le conocéis, efectivamente fue de las primeras personas que hizo diálisis peritoneal en el país y el primero que montó un programa del que muchos de nosotros hemos aprendido a trabajar, a llevar enfermos y nos inculcó un poco a muchos la necesidad de no quedarnos solo con la clínica, sino intentar explicar lo que pasaba. Y en ese sentido, pues efectivamente, como dice Bea, es un honor tenerla aquí. Y bueno, te dejamos hablar. No vamos a hablar nosotras más. Muchas gracias, Ana, Beatriz, por estas palabras cariñosas, como no podía ser de otra manera. Estoy aquí porque tengo muchos amigos, porque soy mayor, porque tengo muchos amigos y porque efectivamente tenemos una oportunidad para disfrutar de esta amistad. Como Beatriz introducía, mi propuesta es una propuesta relativamente novedosa y original, de manera que no todo el mundo será capaz de sostener estas ideas y voy a intentar convenceros de que tenemos suficientes evidencias para pensar que los macrófagos son esenciales en el desarrollo de este proceso que es indeseable. La membrana peritoneal, bien cuidada, potencialmente tiene una larga vida útil y algunos pacientes lo demostraron en la era anterior, me refiero a la era de la bioincompatibilidad y de las frecuentes infecciones. Para los actuales, deberemos tratar la membrana siempre lo mejor que sepamos y para ello las claves del éxito serán conocerla, no agredirla y curarla en el caso de que tenga problema. La peritoneitis esclosante y encapsulante es este fenómeno que se señala, que se aprecia en la diapositiva. Con este encapsulamiento, con este engrosamiento del peritoneo visceral y con este encapsulamiento alrededor del intestino que condiciona una anormalidad completa de la cavidad abdominal y de su funcionamiento. Muy recientemente, la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal ha producido unas recomendaciones respecto de este proceso. De lo que más me ha interesado no son las recomendaciones, sino el destacar algunos datos sobre nuevas demostraciones de que el fenómeno puede estar remitiendo. Y así aparece esta frase que dice que algunos estudios en Alemania, España, Japón y Australia, el de España es un estudio nuestro y también en Holanda han sugerido recientemente que la incidencia de este problema está claramente disminuyendo. Esto es una muy buena noticia, sea lo que sea, me refiero, termine como termine, pero esto no quita para que nos interese conocer el proceso más a fondo. Lo que también dice la ISPD es que no está segura de qué es lo que ha producido este cambio, pero este cambio podría estar debido a un conjunto de cosas como la reducción del tiempo que mantenemos a los pacientes en diálisis peritoneal, el uso de disoluciones biocompatibles, el uso de tamoxifeno en situaciones propensas o, por qué no, el uso de fármacos agonistas del receptor de vitamina D. Y esta es parte de la historia que yo quiero contaros hoy. La peritonitis encapsulante ha recibido refuerzos diagnósticos muy interesantes y este fue un artículo del grupo belga de Eric Goffin, publicado en Jason, que nos demuestra cómo los pacientes anuncian con el transporte de agua libre, estos son pacientes normales en azul, mantienen su transporte de agua libre a lo largo de los años, sin embargo, los pacientes que van a desarrollar posteriormente la EPS muestran una caída del transporte de agua libre que además se relaciona con un engrosamiento del colágeno intersticial. El agua libre por fin se desprende solo de la idea de que es transportada a través de la acuaporina endotelial, cosa que es verdad, pero además es transportada a través de un tejido peritoneal distinto, cambiado, en el cual lo que destaca es la densidad del colágeno peritoneal, resumido aquí o expresado de esta manera. Los factores de riesgo para la peritonitis esclerosante clásicamente admitidos son la composición antigua de los líquidos de diálisis, la bioincompatibilidad condicionada por los productos de degradación de la glucosa, la terapia a largo plazo, las infecciones peritoneales, tal vez el trasplante renal porque hubo una auténtica epidemia post-trasplante en una región del norte de Europa y de las cosas más interesantes que han aparecido últimamente ha sido el análisis proteómico del efluente previo a EPS. En este análisis proteómico que tiene en el mismo número de Kidney International se presenta esta idea de que la investigación en biomarcadores deberá producir resultados muy interesantes para los pacientes. Es una propuesta de trabajo de un grupo de investigadores en diálisis peritoneal. Aquí está Manuel López Cabrera en representación de nuestro grupo. Pero lo más interesante es que en ese mismo número de Kidney International se presenta este artículo en el cual se hace un estudio prospectivo de la proteómica de biomarcadores. Ya no es el agua, el transporte de agua, que también lo anuncia, sino que vamos a entrar en el territorio de los mecanismos, cosa de alto interés a la hora de poder intervenir en el proceso o de poder comprender primero el proceso para luego intervenir. Y en este artículo de la proteómica en el efluente, lo más importante que nos muestran son que, cinco años antes de desarrollar el cuadro de pritoneal esclerosante, los niveles de colágeno 1 y de gamma actina están elevados. Es decir, un elemento como el colágeno, bien ya destacado por Morel en el anterior artículo, pero de repente aparece la actina, la actina que en general representa la presencia de miofibrorastos en el peritoneo. Y además, y esto va en honor de Santiago Rodríguez de Córdoba, que ya no está con nosotros esta mañana, pero que ayer nos transmitía el siguiente nivel o el siguiente elemento que entra en juego es el complemento. Esta historia probablemente abrirá una nueva vía. No me voy a dedicar a ella porque no hay información sobre este territorio en EPS, pero es muy interesante destacar el incremento de alfa, de gamma actina, en este caso, y de colágeno como representantes del problema. Y es muy interesante porque hace cuatro años nuestro grupo hizo una propuesta de transición desde la esclerosis simple, desde la fibrosis simple del peritoneo, hacia la EPS, en este artículo, hablando de parte, de fenómenos, parte del mismo proceso, en el cual demostrábamos la presencia de transición mesotelio-mesenquimal representada por citoqueratina presente en células submesoteliales, de posición submesotelial, en un caso de peritonitis esclerosante encapsulante. Efectivamente, se proponía que la transición, el fenómeno que podría empezar por la célula mesotelial acabará terminando en este territorio después de pasar por una serie de itinerarios y de vías de señalización representadas por TGF-beta que inducía la transición y por una serie de productos derivados de esa transición de las células mesoteliales proponiendo, en una palabra, que la célula principal del peritoneo es la célula mesotelial y es la que gobierna ese tejido. No quita que pueda ser el tejido manejado por otras células procedentes de la sangre, como es lógico, pero gobernada por la célula mesotelial. Si volvemos a la idea clásica de la peritonitis esclerosante, se ha propuesto que, y esto porque se ha vivido, que esto es un fenómeno de dos pasos, un fenómeno de predisposición de la membrana, de predisposición del tejido que viene, que sería el primer golpe que está dentro de esos elementos que he mencionado antes, pero de repente aparecería un segundo golpe que podría ser y es frecuentemente inflamatorio, que descompensara y que promoviera todo el desarrollo. De manera que los procesos clave en el primer golpe sobre la membrana sería la fibrosis primaria y la inflamación que ha habido siendo este último el representante del segundo golpe. La fibrosis primaria, recuerdo que no es otra cosa que la fibrosis submesotelial sin conservación de la célula mesotelial, es decir, con su célula mesotelial transformada o con conservación de la célula mesotelial en contraste con un peritoneo limpio, no fibrosado, con una capa mesotelial entera y con un colágeno relajado, con un colágeno laxo como es el normal. Lo que quiero mostraros es que efectivamente las soluciones biocompatibles son soluciones que protegen de este fenómeno de transición de célula mesotelial hacia fibrolasto, pero además protegen de otro fenómeno que también hemos encontrado en este estudio que es la vasculopatía. Este fue un estudio que realizó Gloria del Peso fundamentalmente sobre 23 pacientes y los contrastó pacientes emparejados y sobre todo lo más importante que se demostró es que después de dos años en dialisis peritoneal con líquidos biocompatibles se conservaba muy bien el mesotelio y se conservaba también muy bien el submesotelio. Este era un paciente que no había sufrido infección alguna y esto era una biopsia que simulaba perdón que aparentaba sobre todo una biopsia como de un peritoneo recién iniciado. Con esta idea también aparecía este otro peritoneo de un paciente con más tiempo en dialisis peritoneal y con incidencia previa de infecciones que había cambiado había cambiado la apariencia. En este caso conservaba mayoritariamente la célula mesotelial pero había cambiado el submesotelio de una manera clara estaba claramente engrosado y era más denso esto ya es un camino distinto. O este otro que tiene una preservación mesotelial parcial pero ya tiene presencia de vasos y tiene claramente engrosamiento del submesotelio del submesotelio. Y entonces aquí podrían jugar fenómenos como fibrocitos que se incorporan de médula ósea también fenómenos en los vasos de transición endotelio-mesenquimal y por qué no otros elementos como de tipo inflamatorio como la IL-6 el sistema TH17 IL-17 twin TWIC FN-14 los macrófagos M1 M2 y el sistema M2 CCL-18 En esta revisión que se ha hecho sobre los macrófagos que merece la pena y que ahí dejo se cita la existencia de macrófagos de dos tipos en la cavidad peritoneal algo que fue propuesto por nosotros en un estudio de hace ya casi ocho años. Cuando un macrófago entra cuando un monocito entra en los tejidos se diferencia a macrófagos clásicos M1 con actividades antimicrobianas pero también se puede diferenciar a través de otros sistemas IL-4 TGF-beta y IL-10 hacia macrófagos relacionados con actividades antiparasitarias reparación de tejidos angiogénesis y fibrosis. Y que esto sucede porque cuando un tejido no se repara bien estos macrófagos entran en juego haciendo una actividad pro-miofibroelástica y de ahí a la fibrosis. Es interesante recordar que este paso de macrófagos M1 y M2 se modifica por algunos fenómenos y este es un artículo que nos recuerda que el VDR y lo mencioné hace un ratito la señalización de VDR promueve la inducción del paso hacia M2 de manera que es interesante recordar que estas poblaciones de macrófagos son variables y es porque aquí nos demuestra muy bien como la presencia de óxido nítrico en el macrófago tipo 1 o la presencia de perdón la presencia de receptor de vitamina D en el macrófago M2. Este es el artículo que publicó Teresa Bellón de nuestro grupo hace unos años sobre la diálisis peritoneal como un modelo de fibrosis en el cual identificaba macrófagos M2. Están señalados por CD163 y CD83 algo que es próximo a la célula dendrítica. Luego, lo que Teresa nos decía en este estudio es que en el efluente del peritoneal existen macrófagos M2 en los tejidos que además son productores de TGF-beta, metaloproteinasa y CCL18. CCL18 es una nueva quimioquina que es precisamente la mediadora o la inductora por parte del macrófago M2 de la fibrosis o de la inducción de la actividad fibroblástica. Aquí está la presencia con el anticuerpo en los M2 y aquí está la producción de CCL18 en estos casos. Fue importante encontrar una relación entre la producción de CCL18 y el transporte peritoneal pero mucho más importante encontrar niveles de CCL18 precediendo el fracaso de ultrafiltración o la EPS en unos pacientes en los que fue mirado. Esto nos hizo profundizar en este territorio y fue Marta Osorio la que se encargó de hacer su tesis doctoral precisamente con esta quimioquina y sus niveles en el efluente demostrando que los niveles en el efluente contaban muchísimo. Es decir, eran un marcador y un mediador de una situación que iba a ser posteriormente progresiva y que iba a avanzar hacia la destrucción de la membrana. La disfunción de la membrana se diferenciaba entre un grupo de pacientes con normalidad y con función completamente estable que presentaba estos niveles y otro grupo que presentaba alteración de la membrana y presentaba niveles mucho más altos. Y además, si el paciente tenía unos niveles bajos y aumentaba súbitamente, incrementaba o incluso alcanzaba niveles muy altos, pues claramente se relacionaba con el fracaso de membrana, el pronóstico del fracaso de membrana. Y es que cuando analizamos en un análisis multivariable el fenómeno, CCL18 elevado en el efluente expresaba de manera independiente, independiente incluso del transporte y de la ultrafiltración, pero especialmente del transporte que hasta ahora era el marcador típico de fracaso de membrana, expresaba muy bien la tendencia al fracaso de membrana. Esto fue contrastado con una propuesta que había de un grupo holandés sobre los niveles de PAI en el efluente que no fueron capaces de diferenciar el fracaso de ultrafiltración, pero no la EPS, niveles que habían sido propuestos. Bueno, en realidad los macrófagos como fuente fundamental de producción de CCL18 podrían ser producto de un equilibrio o desequilibrio dentro del tejido. Lo que no sabemos es quién lo va a controlar, pero ya hemos apuntado a que la señalización del VDR del receptor de vitamina D puede ser uno de los elementos. fue muy interesante reforzar nuestra hipótesis con este hallazgo de un grupo holandés, del grupo de Beges, que buscando, indagando en el tejido de la EPS encontró células CD4 positivas, T y macrófagos M2 dominando en el infiltrado peritoneal de los pacientes con EPS. Esto fue muy interesante porque efectivamente ahí encontraron marcando con CD163, os recuerdo que fue lo que utilizó Teresa Bellón en sus investigaciones con células del efluente, esto son células en tejido, encontraron el desarrollo de EPS asociado a la presencia, a la alta o altísima presencia de este infiltrado, de un infiltrado de células CD4 y de células CD163, que son los macrófagos M2 en el tejido peritoneal, por lo que se propuso esto. Y algo que coincidió, este artículo es precedente al anterior, es de varios años antes, es de hace siete años, había sido otro hallazgo interesante en biopsias peritoneales también de 72 pacientes con EPS del grupo de Nico Brown, que había buscado mediante inmunofenotipado anticuerpos contra el receptor de vitamina D y TGF-beta. Y lo que fue interesante fue encontrar una alta presencia de receptor de vitamina D en el tejido de la peritonitis esclerosante y encapsulante y se encontró en niveles de vaso, en niveles de fibroblastos y en niveles de macrófagos o células inflamatorias presentes ahí. Esto justificaba que empezáramos a relacionar el VDR, el receptor de vitamina D y CCR18. Y la primera pregunta que nos hicimos fue hecha con tres pacientes, con tres situaciones en las cuales añadimos paricalcitol in vitro en muestras de macrófagos M2 de tres pacientes y encontramos que el paricalcitol inhibía la producción de CCR18 por macrófagos M2 cultivados exteriormente. Ahí está el efecto del paricalcitol a las 24 y a las 48 horas con respecto a la situación basal en producción de CCR18. Y, además, lo comprobamos utilizando no paricalcitol puro sino el fármaco disponible, el Cemplar, demostrando también lo mismo en una serie posterior un poquitín más larga que afectaba a 7, a 9 y a 5 pacientes. Todos ellos demostraron que efectivamente la producción de CCR18 se atenuaba. Y esto se producía porque realmente la proteína CCR18 pero también el mRNA eran claramente reducidos y atenuados por paricalcitol. ¿Qué habíamos hecho con paricalcitol hasta ese momento? Por otra parte, pues habíamos buscado si en un modelo animal de diálisis peritoneal podía intervenir en la protección peritoneal. Y lo que habíamos encontrado es que era así. Y aquí está representado el modelo causante de fibrosis peritoneal con líquido instilado durante 30 días en el ratón y su resultado, ahí está el engrosamiento peritoneal y su protección por paricalcitol. No es una protección completa pero es claramente una limitación de la producción de esta fibrosis. Y esto se produce fundamentalmente porque se cambian las poblaciones de linfocitos T reguladores CD4 y CD8 en este ambiente por parte del paricalcitol. Algo que ya era conocido para la señalización del receptor de vitamina D en cuanto a su capacidad de inmunomodulación. Resaltar la actividad reguladora. Pero además vimos que estas células tenían una la presencia de estas células efectivamente tenía una correlación inversa con el engrosamiento peritoneal en los ratones. Y que además este fenómeno se producía porque el paricalcitol inducía una regulación atenuada a la producción de IL-17 otro sistema que aparecía en el panorama. Y así el efecto de la producción de IL-17 por estas células estaba atenuado en la adición de paricalcitol. De manera que concluimos que en el modelo animal la señalización del receptor de vitamina D recluta células reguladoras hacia la capacidad peritoneal, reduce la producción de IL-17 y en conjunto protege la membrana peritoneal. Y eso también coincidió con otro de nuestros intereses en este tiempo que desarrolló Raquel Rodríguez de la mano de Marta Ruiz Ortega en la Fundación Jiménez Díaz y que fue una investigación específica sobre la citoquina IL-17. ¿Qué es IL-17? O qué, para aquellos que no están familiarizados, ¿qué es el sistema TH17 IL-17? Pues un poco el sistema que comunica reacción inmune con fibrosis tisular. de manera que era oportuno y lógico pensar en este territorio. Efectivamente, la IL-17 se relaciona con fibrosis de pulmón, piel, vasos, hígado y estaba justificado buscar este camino. Y lo encontramos. Encontramos la IL-17, células IL-17 en marrón presentes en el peritoneo de algún paciente con un cierto grado de fibrosis peritoneal, como es el caso. Y, además, vimos que los niveles en efluente representaban ese producto local, incrementaban con el tiempo pacientes con más de tres años en diálisis peritoneal y, además, estaban presentes en células del submesotelio que confirmaron en el modelo de ratón la confluencia con la presencia de CD4 representando el linfocito T. Algo que mostraba esta coincidencia para calificarles de células TH17 productoras de IL-17. De manera que con esto habíamos completado un poco la historia que hasta ahora íbamos describiendo. Para tomar algo de fuera, algo de fuera que pudiera apuntar en el mismo sentido en el que íbamos nosotros, hemos recogido esta publicación sobre la capacidad de 1,25, la señalización del receptor de vitamina D para inhibir un efecto de apoptosis y producción de estrés oxidativo en la célula mesotelial vía MAP-Kinasa P38. Algo que ha sido publicado recientemente y que demuestra que la exposición a alta glucosa por la célula mesotelial induce estos dos fenómenos que se buscan pero que el pretratamiento con 1,25 vía MAP-Kinasa P38 inhibe significativamente ambos fenómenos. De manera que hemos tenido una serie de estudios en los que hemos propuesto la historia de la participación de los macrófagos en el desarrollo de la peritonitis esclerosante y hemos tenido algunos refuerzos procedentes de otros grupos que son los que nos alientan a sacar estas pequeñas conclusiones que os propongo. la peritonitis esclerosante es un proceso que empieza por la transformación peritoneal tipo transición mesotelio mesenquimal y esto nos lo dicen los análisis de actina y colágeno de la proteómica publicados el mes pasado. El segundo golpe depende de la inflamación que no solo pero depende de la inflamación cuando existe inflamación y esta inflamación es una mezcla de actividad de los macrófagos M1 y M2 y son los macrófagos M2 los que probablemente se encargan de descompensar el fenómeno de la esclerosis porque promueven actividad fibrolástica de una manera decidida y están anatómica y funcionalmente implicados en este fenómeno siendo además la IL-17 un mediador del fenómeno. Los macrófagos M2 producen además una quimioquina la CCL-18 que precede al fracaso de ultrafiltración y a la EPS igual o mejor que otros que han sido propuestos como mediadores como el PAI-1. Lo que es interesante es que toda esta historia puede tener una respuesta terapéutica basada en el agonismo del receptor de vitamina D por ejemplo por paricalcitol que nos demuestra una inhibición de la producción de CCL-18 por los macrófagos alternativamente activados reduce la producción peritoneal de IL-17 protege a las células mesoteliales de la glucosa disminuye la inflamación y fibrosis peritoneal inducida por los productos de degradación de la glucosa y por lo tanto probablemente limita el desarrollo de la peritonitis esclerosante. Estas son las personas que han contribuido más las que he ido citando a lo largo de la exposición y estos son los conflictos de interés es decir los fondos que nos han ayudado a construir esta historia en la que nosotros creemos profundamente. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias Rafa por la charla y por lo que te has ajustado a la hora y se abre el turno de preguntas. ¿Hay alguien en la sala que quiera preguntar algo? Animaros. Excelente charla. Una pregunta concreta con respecto al receptor de la interleuquina 17 como biomarcador. Este receptor se activa con la interleuquina 17 pero al mismo tiempo se pueden desarrollar drogas que compitan digamos por la activación del receptor y por lo tanto tengo entendido que puede llegar a activar cascadas de fibrosis por ejemplo TGF-beta entre otros. ¿Podríamos controlar también aparte de utilizarlo como un biomarcador como un posible controlador de la progresión de la fibrosis que se produce? Sí lo que yo no soy capaz de expresar a pesar de del conjunto a pesar de que nuestro pensamiento se ha conjuntado para expresarlo de esta manera es cuál es el grado de contribución de cada una de las partes y en particular de la IL-17. Yo no sé cuál es la potencia del sistema TH17 IL-17 o del macrófago alternativamente activado CCL-18. Son dos sistemas que entiendo que actúan en paralelo que pueden transformar los tejidos de una manera en paralelo pero yo no soy capaz de entender todavía cuál es la potencia de cada uno y por lo tanto en cuál deberíamos centrarnos. Lo que sí tengo la impresión es de que la señalización del receptor de vitamina D afecta a los dos o por lo menos a ese loop que parece que se puede formar entre los dos si entendemos el modelo animal que relacionó lo uno y lo otro. Y como mencionabas como biomarcador es un biomarcador que aparenta muy sexy para traquear pero fue identificado en modelos animales ¿cómo es la experiencia que tenéis realmente en pacientes? Es decir IL-17 fue identificado en pacientes también. En pacientes también. Sí, sí, sí. ¿Y cómo? Perdón. Solo he mostrado dos fotos pero las fotos son de biopsias de pacientes y los niveles en efluente son también de pacientes. Ah, pues... O sea que está está conjuntado es el artículo que publicó Beatriz en Kinder International hace dos, tres años y utilizaba los tres elementos las células los animales y las biopsias humanas O sea que se puede es fácil de identificar Se puede medir perfectamente Ambos tanto IL-17 como CCL-18 se pueden medir en efluentes sin manipular sin concentrar están en unos niveles suficientes suficientemente altos para que los sistemas los detecten Y sin necesidad de grandes volúmenes de muestra ni nada Claro, claro Exacto Bueno, muestrares lo que nos sobra porque el efluente diario Pero procesarla es lo difícil Pero lo bueno es que ese efluente sin manipular sin necesidad de manipulación Antes todo nos asustaba porque todo había que concentrarlo Claro, eso me refiero Ya no sabías que estabas concentrando Sí, sí, sí Correcto Muchas gracias Alberto Gracias Rafa por la charla súper motivadora Es curioso porque en los resultados que tenemos nosotros a nivel renal con filastatina tenemos prácticamente los mismos resultados con una diferencia y es que como como en nuestros modelos y en nuestros pacientes lo que hacemos es un daño inicial y no seguimos poniéndole glucosa continuamente o líquido peritoneal sí que tenemos un trigger en el tiempo y después podemos ver el resto de evolución y lo que vemos es exactamente lo mismo hay primero una lesión sobre la célula diana en mi caso es la tubular en el tuyo es la mesotelial esto lo hemos visto con la gente de Alberta en Calgary con Dani Murube él pone el riñón ex vivo pero manteniendo la perfusión y hace los marcajes de las células que has indicado con los distintos CD markers de forma que es capaz de ver con un microscopio con un microscopio de interferencia puede ver exactamente cada tipo de célula moviéndose puso contrastes yodados marcados y se ve como el contraste yodado llega primero por la sangre pasa al túbulo y empieza a reabsorberse y cuando pasa a la vertiente donde están los vasos las células dendríticas que están ahí parece que lo huelen o notan algo el caso es que se piran en 30 minutos desaparecen las células en 30 minutos aproximadamente a la media hora después macrófagos TH2 empiezan a juntarse a los vasos y nosotros en nuestro modelo vemos que en ese momento empiezan a aparecer V-CAM e ICAM moléculas de adhesión y aproximadamente tres días después llegan TH1 que según entran y ven que no hay infección se transforman en macrófagos 1 perdona que ven que no hay infección se transforman en macrófagos M2 lo espectacular del estudio de Murube es que cuando bloquea la apoptosis en la célula tubular con filastatina nada de esto ocurre las dendríticas no se mueven las M2 no activan V-CAM y CAM hemos podido comprobarlo no hay llegada de fármacos lo que hemos visto es que en esas dos fases que se corresponden muy bien la fase que llamamos de inicio y de expansión del fracaso renal agudo se corresponden realmente con un first hit y un second hit en el que el first hit es el agente externo que daña y el second hit es tu propio tu propio riñón dañado en el first hit pones en marcha todo lo que va a ser fase de expansión es decir ahí inicias ahí inicias formación de radicales que después las células inflamatorias lo aumentarán pero el hecho es que cuando bloqueamos la apoptosis al inicio no hay oxidación y no hay infiltración por macrófagos en el tejido y eso es espectacular y es lo mismo para cisplatino gentamicina ciclosporina para sepsis modelos de de sepsis rhabdomiolisis etcétera siempre es el mismo bloqueo así que el asunto es que estamos orientando nuestros esfuerzos terapéuticos a eventos secundarios de esa fase de expansión yo creo que por eso se ve has dicho se ve como disminuye ¿te acuerdas esa foto en la que se ve la fibrosis que se disminuye un pasote yo creo que era con paricalcitor paricalcitor sí dices disminuye pero no desaparece del todo cuando actuamos con antioxidantes con antitnf con antienterleuquinas estamos bloqueando partes parciales así que mi pregunta y porque había una pregunta es yo sé cuando le doy cisplatino a mi túbulo con que lo estoy matando ¿qué es lo que mata a la perdona ¿qué es lo que induce apoptosis en la mesotelial? fundamentalmente fundamentalmente los productos de degradación de la glucosa la glucosa y probablemente productos endógenos pero en esa escala y en esa prioridad PDG glucosa y productos endógenos en el mesotelio no hay SGLT2 ¿verdad? hasta donde yo sé yo no lo sé es que es curioso porque los inhibidores de SGLT2 hacen el mismo efecto que filastatina pero es que SGLT2 está en la misma estructura donde se expresan los receptores de muerte yo no sé si hay SGLT1 no lo sé sí que te puedo decir que hemos ido a intestino y el intestino con filastatina con nuestro fármaco sobre modelos de crón de brote de crón de necrosis intestinal aguda tiene exactamente el mismo efecto que a nivel renal da la impresión de que es un modelo que se repite un modelo de daño epitelial mesotelial repetitivo que se repite que se inicia por una apoptosis que pone en marcha cosas fíjate que el cisplatino activo apenas dura 10 minutos a los 10 minutos ha sido está todo unido a proteínas o a DNA deja de ser lesivo pero seguimos viendo lesión 7, 10, 12 días después es una lesión tipo pega y corre eso es que es un poco lo que me ha llamado la atención de que la esclerosis peritoneal puedas verla hasta bastante tiempo después de haber suspendido la agresión con glucosa sobre el intestino muchas gracias por tu sugerencia son modelos repetitivos modelos biológicos repetitivos y efectivamente tienen en común el fenómeno del epitelio yo creo que lo que estamos resaltando con esto la información que tú nos das y la que yo traigo es que es el enorme papel o el papel tan relevante de la célula principal de los tejidos la célula principal comanda la supervivencia de un tejido comanda primero la función luego la supervivencia y luego la reacción y a partir de ahí uno puede comprender mejor esto porque yo creo que hemos comprendido a la célula mesotelial y hemos comprendido su papel podemos proponer esta secuencia de ideas pero me alegro de coincidir con fenómenos epiteliales en otros niveles ¿Alguna pregunta más? Miguel Rafa en este nuevo planteamiento tan novedoso y tan interesante ¿Dónde queda el tamoxifeno? ¿Habéis hecho algún tipo? Ah, no, no eso también me lo preguntaba yo el otro día ¿Dónde queda el tamoxifeno? Pero no he tenido tiempo de integrarlo mentalmente digo porque el tamoxifeno es un regulador de la actividad fibroelástica todo el tamoxifeno da la impresión de que actúa en varios niveles pero no he podido saber no he podido averiguar si tiene alguna acción específica sobre el sistema M2 o el sistema TH17 no puedo contestarlo lo siento lo tengo que mirar o sea que no habéis hecho es lo que te voy a preguntar ahora no habéis hecho ningún estudio de eso porque claro si yo he entendido bien el modelo este fundamentalmente el problema primario es un problema de base inflamatoria ¿no? sí de base inflamatoria y la fibrosis es un fenómeno absolutamente secundario luego sería atacar lo que decía ahora Alberto atacar a un enemigo colateral la fibrosis no sería secundario sería un fenómeno la fibrosis habría sido un fenómeno primario en el orden en el orden estoy hablando de la fibrosis elemental del tejido el fenómeno fibrótico cuando hablo de fibrosis primaria hablo de transformación de la célula principal en profibrosante o la adquisición de células profibrosantes pero hablo de fibrosis simple yo me refería a la fibrosis incontrolada que aparece en la presencia que es algo más yo cuando estuve una de las cosas que más me interesó fue retroceder en la embriología o buscar en la embriología por qué unos órganos forman cápsula y otros no porque esto es una realidad intraabdominal hay órganos encapsulados y hay órganos que no y en la formación de la cápsula es muy interesante cómo intervienen en la embriogénesis unos elementos muy particulares bueno yo no he podido comprender por qué se forma una cápsula una neocápsula en el tejido intestinal porque esto es la forma final y esa parte me falta y me falta también el punto del damoxifeno lo confieso Rafa entonces abogarías por dar paricalcitol de entrada a los pacientes que llevan un tiempo en diálisis peritoneal o de entrada pues eso se podía derivar de lo que hemos presentado pero a lo mejor no es que abogue por ello a lo mejor es que lo que estamos recogiendo en el fenómeno de disminución de la incidencia del problema es consecuencia también del uso más generalizado que se ha hecho del paricalcitol para señalar el VDR con otro objetivo pero finalmente es esto si ha sido un elemento decisivo o no pues hay razones para pensar que pudiera haberlo sido por lo tanto tiene una misión en la prevención de la penitenciitis esclerosante pues tal vez o sea que sería vamos a ver el paricalcitol y luego el tamoxifeno el tamoxifeno nosotros lo hemos utilizado en situaciones que llamamos ya extremas entonces la experiencia nos lleva a esas situaciones extremas son pacientes que casi seguro van a desarrollar tienen todos los factores de riesgo para desarrollarla y entonces la EPS entonces les hemos puesto ese tratamiento pero es que hemos interferido porque esto ha sido claramente una huida hacia adelante por la premura y por la presión de una enfermedad que es devastadora entonces mezclamos cosas no sé ahora mismo no tenemos capacidad para disecarlas para separar qué hicimos o qué fue lo mejor de lo que hicimos o cuál fue la jerarquía de lo que hicimos pero probablemente probablemente sí yo el tamoxifeno siempre lo refiero a un punto más extremo más más propenso el paricalcitol estaría hablando de una protección peritoneal integral muy más primaria más primaria por eso te digo primero una cosa y luego la otra cuando ya está la cosa avanzada y luego la otra y luego la otra y luego la otra